Música Vieron tus manos las que atraparon nuestra historia En un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo Enloqueciendo por verte de nuevo No me importaría morir si no te tengo Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Estilando amor Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Estilando amor Cada día Ay, los saltos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy mi corazón ¡Bravo! ¡Arriba, mamíotita! Ay, mija, ya merito, llegamos a tequila Sí, ma Y antes de que anochezca Estaremos en la montaldeña Ay, mija, mija, ya pasó todo un año Pero a mí me parece que fue ayer Que estábamos aquí gimando en los campos de la hacienda Que en esta cosecha voy a gimar más agaves que nadie No lo dudo ni tan, puritito Que todo lo que se propone lo logra Ay, ¿a quién habré salido? Si soy tu hija No, 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 no Me tocó con todos El aire que se respira aquí, en tequila, es único. Eres un viejo necio, Amador. El doctor dijo que no estás en condiciones de viajar. Es marzo, mujer. No podía yo faltar a esta cosecha. ¿A riesgo de tu vida? Pilar, tú sabes muy bien que mi mayor deseo es morir aquí, en esta tierra que me vio nacer. Pilar, tú sabes muy bien que mi mayor deseo es morir aquí. Muy bien, señor, ¿cómo le va? Muy bien. Pero esto es para acá. Yo me la llevo. Nosotros aquí como cada año. Ya listas para la jima. Así es. A ver. A ver, eh. A ver. Por acá. Te ayudo, mija. Y eso fue para que te aplaques, ¿eh? Esa tuna tiene espinas, galán. Y de las grandotas. ¡Ya están todos! ¡Ya! ¡Ya, listo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Qué gusto verlos de nuevo por aquí! Román. Sí, patrón. Ya comenzó la jima. Sí, patrón. Para esta cosecha están llegando trabajadores de todos lados. ¡Qué miedo! Mi hijo, Felipe. Fue a las ánimas, doña Pilar. Pero no tarda en regresar. Bueno, bueno. Vamos adentro, Amador. Adelántense ustedes. Yo voy enseguida. Vamos. Román. Ya regresó Clarita y su hija. No, patrón. Pero ya fue Hilario al pueblo por ellas. Y está lista su habitación. Como siempre, patrón. Perfecto, perfecto. Ya luego nos vemos, ¿eh? Sí, patrón. Va. ¿Y ustedes de dónde vienen? Nosotras venimos de Chihuahua, de recoger cebolla. Pero la cosecha nos fue muy mal porque hacía mucho frío. No se queden, donitao. Que yo vengo de recoger cacao en Tabasco. Y pagaron bien mal. Parece que ya llegó el patrón de la Montalveña, don Amador. Hilario. ¿Eh? Cuando me saques la lotería te compro una como esta. Ya dijiste, gaviota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No debes salir de la casa, Amador. Tú no estás nada bien. Y ahora mismo te me vas a recostar. Pero, mujer, yo no... Recuéstate y descansa. Al menos por un rato, ¿sí? Por favor, abre la ventana. Está bien. Lo mejor es que nos quedemos un par de días para que te recuperes del viaje. Y después nos regresemos a la Ciudad de México. Bueno, voy a traerte agua para que tomes tus medicinas. Clarita, quiero verte, quiero verte. Necesito despedirme de ti. Su cuartito les está esperando. Don Amador siempre pendiente de nosotras. ¿Es tan bueno? En ningún lado nos tratan como aquí. Tenemos un cuartito para nosotras solas, Amador. ¿Eh? ¡Gaviota! Esta es la única cosecha a la que no podía faltar. Ya no habrá más cosechas para mí. ¡Qué limpiecito está todo! Como siempre, Gaviota. Ustedes saben que este cuartito nadie lo toca, ¿eh? Cuando se van, lo cierro. Y cuando van a llegar, pues se le da su aseadita, ¿no? Lo primero es lo primero. Una veladora a la virgencita para que nos vaya bien en la cosecha. Aquí es donde estudio más a gusto. Ah, porque si pierdo la costumbre de estudiar, pues se me olvidan las letras. Si se me olvidan las letras, pues se me olvida leer y escribir. Pues sí. Y si se me olvida leer y escribir, pues me voy a pasar gimando a Gavis toda la vida. Y yo así no me quiero quedar. A mí la estudiada me va a servir para muchas cosas. Ay, brincos, y era que milario pensado como tú. Pero ese canijo, el estudio nomás no se me dio. Ay, en esta vida que llevamos de cosecha en cosecha, pues no he tenido modo de ir a la escuela. Pero poco a poquito llevo mi secundaria abierta y con el favor de Dios, el año que entra la voy a terminar, ¿verdad? Mamá, ¿qué tiene mi papá? Ay, hijo, está muy mal. Es su corazón. Presiente que va a morir. Felipe, ¿por qué no hablas con él? A ver si lo convences de que nos regresemos a la ciudad lo más pronto posible. Te lo prometo, mamita. Todo está bien. Está bien. Román. ¿Tú sabes cuánto aprecio a Clarita y a Javiota? Yo quiero que me prometas que cuando yo falte, te encargarás de procurarles trabajo todos los años. Y mucho, mucho, mucho bien en la hacienda. Sí, patrón. ¿Creen que estaba solo, papá? Ay, Felipe. Déjame a solas con mi hijo, por favor. Sí, patrón. Con permiso. Ay, papá, qué gusto verte. A mí también me da mucho gusto, hijo. A ver, cuéntame, ¿cómo van las cosas por acá? Excelente, papá. Va a ser una muy buena cosecha. El tequila para las fiestas patrias y las navideñas está completo. Y lo de exportación vamos a cumplir, papá. Ay, eso me deja muy tranquilo, hijo. Pues sí, papá, pero no tenías que venirte si la ciudad te atiende el mejor. Perderme la cima de primavera aquí. No, hijo. No. Tú sabes muy bien que nunca he faltado. Nunca he faltado. ¿A dónde vas, papá? Voy a caminar un poco. Sabes muy bien que me gusta recordar de noche los sembradíos. Sí, papá, pero no estás bien y no me gusta que andes por ahí solo. Tengo que hacerlo, Felipe. Ah, entonces voy contigo, papá. No, 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 no. Por favor. Yo voy solo, hijo. No te preocupes. Papá. ¿Qué tienes, papá? ¿Qué tienes, papá? ¿Qué tienes? Solo fue un mareo. No le digas nada a tu madre. No quiero que nada armes. Está bien, papá. Con una condición. Nos regresamos lo más pronto posible a la Ciudad de México. Sí, sí. Sí, estoy bien. Ahora, déjame descansar, hijo. Sí, papá. ¿Por qué te regresaste tan pronto, ma? Pues porque mañana hay que madrugar. Bueno, que usted nunca me va a decir lo que hace todas las noches cuando venimos a esta hacienda. Ya, te lo he dicho un montón de veces, mija. Me gusta salir a pasear entre los agaves. Ma, ma. Ma, ma. ¿Me acompañas a ver la telenovela? Sí. Ay, mija. Ándale. Para que se te alimente más el romanticismo. Vamos. Es que esa novelita está bien interesante. Vamos, vamos arriba. Vente. Ándale. Uy, qué lindo. Con este sujeto no quiero saber nada. Yo pensé que se trataba de la neumbre de la casa. ¿Tú crees que anda conmigo solo porque ande o no ande contigo? A mí que es el mismo apartado. Quiero que sepas que desde que lo conocí, me enamoré de él. Tu amor a primera vista. Y yo sin saber que era tu prometida. Era. Y si únicamente te diste a eso, discúlpame, pero estoy muy ocupada. Para terminar, quiero decirte que Ricardo es el hombre que nació para ti. Vamos. Ándale, chinita, ándale, güerita, ven, te vamos a jimar. Para que me ayudes, para que me ayudes estas piñas a cargar. Ándale, chinita y ándale, güerita, ven, te vamos a jimar. Para que me ayudes, para que me ayudes estas piñas a cargar. Tarararararara. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar. Nomás agarra la coa y ponte bien duro a jimar. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar. Nomás agarra la coa y ponte bien duro a jimar. Ándale, chinita, ándale, güerita, ven, te vamos a jimar. Para que me ayudes, para que me ayudes estas piñas a cargar. Tarararararara. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar. Nomás agarra la coa y ponte bien duro a jimar. Qué barbaridad con esa muchacha. Todos los años es la misma historia. Deberíamos correrla. No, mujer, no, déjala. Esa niña no le hace daño a nadie con su canto, al contrario. Alegra los corazones. Alegrará el tuyo porque mi corazón está más agrio que un limón. Y tú sabes por qué. Ay, otra vez con eso, Pilar, por favor. Veinticinco años, veinticinco largos años aguantando el peso de la sombra de una mujer sin rostro y sin nombre. Porque no he querido averiguarlo, Amador. Porque tú eres el que me debe una explicación. Por favor, yo te juro que, te juro por Dios. Amador, Amador, ¿qué tienes? Respóndeme, Amador, por favor. Amador. 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 Está muy mal tu padre, está muy mal. Papá, ¿qué tienes? Llama al médico, Felipe, por favor. Sí, mamá. No, no. Llámenle al padre Tadeo, por favor. Ay, Amador. Amador, tranquilízate, Amador, por favor. Amador, estate más tranquilo. Ya viene el doctor, ya viene el doctor. También viene el sacerdote. También viene. Sí. Tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. No, no. No, no. No, no, no. Pruébelo. Pruébelo, pruébelo. Ay. 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 Román. ¿Qué pasa? Malas noticias. El patrón de un amador está muy grave. Ya vino el padre Tadeo Odelo. No. How can I love you even love more in your mind? This is not fair for me. On my heart. We can supply that amount of tequila. You will have the merchandise in your warehouse this weekend. It will arrive to England in a couple of days. Take it as a fact. For Montalvo's company is a very important investment. Due to the strategic and economic position of the United Kingdom in Europe. You have nothing to take for. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Nuestro padre? Sí. Voy a llamar a Fedra para que se prepare. Saldremos inmediatamente en el jet para Guadalajara y de ahí a la hacienda. Sí, allá nos vemos. Ay, viejo. Qué mal momento escogiste para enfermarte. ¡Atención! Un, dos, tres, cuatro. ¡Vale! 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 ¡Hola, mami! ¡Qué padre que hablas! ¿El abuelo? ¿El enfermo? ¿Tanto así? No, no, arreglo lo indispensable. Es algo de inmediato para allá.